Uno, posición inicial, uno, posición inicial, uno, posición inicial, uno, uno, posición inicial, uno, posición inicial, uno, posición inicial, uno, uno, posición inicial, uno, posição inicial, uno, Uno Posición inicial Uno Posición inicial Uno Uno Posición inicial Uno Uno Posición inicial Uno La rodilla hay que moverla para adentro, cubanito Posición inicial Uno 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 Posición inicial Uno Uno La vista frente siempre, no bajes la vista Posición inicial Uno Uno Posición inicial Uno Posición inicial Uno Posición inicial Uno Posición inicial Uno Uno Posición inicial Uno Uno Posición inicial Posición inicial Uno Empate recto, tíralo Oscar Empuje la rodilla para adelante Ahí La rodilla hacia adelante Si le brindo cole No quiero Si le brindo pepino No quiero Si le brindo tomate No quiero Si le brindo calabaza No quiero Si le brindo coco No quiero Si le brindo sandía La vista donde va Flaco Es para, oye No quiero Si le brindo refresco No quiero Entonces que quieren Ponto de rellenjena Para los niños Que también es buena Ponto de rellenjena Ponto de rellenjena La vista al frente Uno La vista al frente Uno La vista al frente Uno 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 Baja la espalda cubanito Uno 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 Uno